Entro justo en la quinta avenida de Comayabuela, en la zona viva del comercio, porque algo que nos ha llamado la atención es que aún se están vendiendo los uniformes, pese a que ya vamos al quinto mes del año. Vamos aquí a conversar con algunos comerciantes para ver cómo está la venta de los uniformes. Buenos días, madre. ¿Qué tal? Cuénteme, ¿se están vendiendo los uniformes hasta esta fecha? Sí, se están vendiendo ahorita, gracias a Dios, estamos vendiendo los uniformes, sí. ¿Está viniendo la gente entonces? Bastante, sí. ¿Y a qué precio los tiene? Mire, tengo el pantalón laos a 140. Muéstremelo a ver. Tengo este, mire, que es que lleva la señora. Este a 140, el laos. Las falditas a 100 lempiras, mire, de kinder. Y tengo buzos también a 100. Tengo de todo precio. Hola, madre, buenos días. ¿De dónde nos visita? Nosotros venimos del Canalón. Canalón, ¿y a cómo ve los precios? No, están buenos. ¿Sus hijos ya están yendo a clases? No, yo no, ya mi hijo ya está, ya ha salido del colegio. El 2 de mayo. El 2 de mayo empieza. Sí, el 2 de mayo empieza. ¿En qué curso está? En preparatoria. Entonces, ¿ya anda en busca de su uniforme? Sí. Y el otro está en quinto. En quinto grado. Muy bien, muchas gracias. Como pueden ver, aquí la venta de los uniformes está activa. Hay variedad de puestos. Movilizémonos aquí, Isaac. Aquí podemos ver otro puesto. ¿Por qué? Hola, madre, ¿cómo está? Muy bien. Cuénteme, ¿cómo está la venta aquí de los uniformes? Pues, miren, la venta de los uniformes ahorita los ha favorecido un poquito porque se está moviendo, ¿me entiendes? Pues, estamos haciéndole un llamado a la gente que los visite, ¿verdad? Porque tenemos todo para atenderlos. ¿A qué precio los está dando? Cuénteme. Muéstrame aquí, por ejemplo, las personas, los varoncitos, para los que tienen un varoncito. Los varoncitos se los estamos poniendo a 130, el buzo a 100, este a 220, que es un pantalón fino. Mira, la falda hay de todo precio, ¿me entiendes? ¿Y qué es lo que más se le vende? ¿Las cuballeras o los pantalones o vienen a comprar el traje completo? El traje completo, el combo completo se va, ¿me entiendes? ¿Y le da oferta si le piden ahí lo menos de ese pantaloncito? Claro, nosotros estamos con el cliente porque queremos volver a agarrar nuestra clientela de antes, ¿me entiendes? La situación ha cambiado bastante aquí en los mercados, no es lo mismo que antes. Entonces, nosotros queremos y queremos crear la nueva forma de atender a los clientes para tener oportunidad de atenderlos a ellos como clientes y nosotros venderles a ellos. Ahora una pregunta, madre, ya estamos casi a la vuelta de la esquina del Día de la Madre y ahorita no se ven los productos como años anteriores, que ya estaba abarrotado de cosas para regalarles a las madres. Mire, amor, ya del primero de mayo, dos, tres, ya la gente empezamos a exhibir lo que es el Día de la Madre porque recuerde que esta vez los agarró el uniforme, ¿verdad? Entonces, ahorita nosotros ya del tres para allá usted va a haber cambiado este puesto porque va a haber cosas del Día de la Madre, la cual estamos haciendo un llamado a todas las personas que tienen su madre viva, ¿verdad? Para que le regalen, aunque sea, una blusita, una faldita, no importa el precio, lo que importa es el gesto de regalarle a su madre algo. Muchas gracias, madre. Y bueno, compañeros y a todos los televidentes, si su hijo ya está por iniciar clases, aquí puede venirse a la Quinta Avenida de Comayabuela. Hay bonitos uniformes y a precios muy cómodos. Con este contacto yo voy a regresar a los estudios en cámara de Isaac Hueso. Les informó Selena García. Gracias.